En el Reino Unido se llevó adelante el primer trasplante de útero de una mujer hacia otra. En este caso se trataba de hermanas. Una mujer de 34 años recibió el útero de su hermana mayor, de 40, y se convirtió así en la primera persona en recibir este trasplante de este tipo realizado en el Reino Unido. La mujer, cuyo nombre no trascendió a la prensa, fue trasplantada con el órgano de su hermana en febrero pasado tras una operación que duró varias horas en el Hospital Churchill, en la ciudad de Oxford, a 80 kilómetros al oeste de Londres, en la que participaron unos 20 médicos. La receptora del útero padece de la enfermedad Mayer-Rokitansky-Kusterhauser, un mal que afecta aproximadamente a una de cada 5.000 mujeres. Se trata de una malformación congénita que provoca la falta del útero o un desarrollo incompleto de una porción de la vagina. Es una condición que se produce aproximadamente en la sexta semana de gestación durante la formación del embrión.